Estamos dando unos minutos para entrar a la sesión. Vamos a poner aquí una pequeña música introductoria mientras damos un minuto más para... Ah, bueno, no, más bien, este es el momento de arrancar, porque ya son las 9 y 1 minuto en Costa Rica, 8 y 1 minuto en el Pacífico de Estados Unidos. En otros lugares, muy bien, ya para iniciar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan este día en este seminario web, Riquezas Naturales de Costa Rica, mapeo y modelación de la biodiversidad y sus contribuciones a la sociedad utilizando observaciones de la tierra. Desde el 2018, el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, en conjunto con The Natural Captain Project, han venido trabajando en un proyecto enfocado en utilizar las nuevas herramientas de observación de la tierra para realizar análisis sobre indicadores de biodiversidad y modelos para cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos. Este Natural Captain Project es una alianza internacional cuyo centro global está en la Universidad de Stanford de California, en Estados Unidos, y desde Costa Rica, en el MINA, hemos estado haciendo esto a través del despacho ministerial con el apoyo del Centro Nacional de Información Ambiental, el Banco Central de Costa Rica y el Laboratorio PRIAS, del Centro Nacional de Alta Tecnología. Todo esto en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra de Ecosistemas. Además, esta iniciativa ha recibido apoyo de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, y de un programa conjunto entre el Grupo de Observaciones de la Tierra, Hale, y Amazon Web Services. Pues este taller para nosotros en Costa Rica es el segundo que hacemos en febrero de 2019, tuvimos una primera actividad en donde inició este proyecto y ahora es el momento para ver resultados preliminares porque seguimos trabajando. Muchas gracias a las personas que se unen. Recuerden, es importante que se ubiquen en el canal correcto, el canal de interpretación en español o en inglés, dependiendo de cómo quieran escuchar la actividad. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente. Ah, bueno, muy importante también, tenemos un Menti para que por favor ingresen a menti.com y utilicen este código 4658-417 en menti.com, 4658-417, para que nos puedan decir lo que piensan de todo esto que estamos haciendo y también interactuar en este taller. Muy bien, para iniciar, si me permiten la siguiente diapositiva. Next slide. Colleagues from Stanford. Gracias. Hoy vamos a escuchar las presentaciones de Becky Chaplin-Kramer, nos va a dar un contexto del proyecto. También tendremos presentaciones sobre los servicios ecosistémicos que se están mapeando y modelando con Rafael Schmidt, Jeffrey Schmidt y Alejandra Echeverría. Y posteriormente tendremos una sesión de cómo estamos integrando este proyecto a nivel nacional en Costa Rica e internacional con don Gilberto Camara, director de la Secretaría del Grupo de Observaciones de la Tierra, GIO, y este servidor, Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Y sin más, los dejo con el inicio del taller con Becky Chaplin-Kramer de la Universidad de Stanford. Adelante, Becky. Hola. Ok, voy a empezar. En realidad, Jeff, ¿por qué no... Buenos días. Déjeme solo cambiar el canal. Está pidiendo Becky que está solo actualizando la filmina. Un segundito. Bueno, posicionando la filmina, mejor dicho. Antes de iniciar, les pido un segundito. Ok, vamos a hablar de preguntas y respuestas. Por favor, dejen sus respuestas hasta el final. Si tienen preguntas con respecto a los temas que se están llevando a cabo, los pueden colocar en el chat box a la derecha de sus pantallas y las pueden digitar ahí. Pero, si son preguntas para el panel, si es una pregunta como general, pues sería bueno que la hagan al final para que el panel responda a ello. Es un gran placer estar aquí para conversar con ustedes sobre observación de la tierra y modelaje de sistemas de ecosistemas. Primero, les quiero presentar al grupo. El proyecto de Capital Natural Natural Capital Project combina ciencia, tecnología y alianzas para ayudar o mejorar los estudios entre las personas y la naturaleza. Y la idea es brindar información que se pueda ejecutar a los tomadores de decisión. Nuestro portafolio de proyectos muestra cómo la ciencia de Capital Natural está fomentando alianzas e inversiones estratégicas en la naturaleza. La idea es apoyar decisiones sobre planificación de desarrollo sostenible, obtener recursos hídricos naturales y crear comunidades en la costa sostenible. Hemos desarrollado nuestra herramienta, modelo, y la idea es llevarlo a, y ya lo hemos llevado a dos países a nivel global. Ahora, como parte de esto, la evaluación integrada de los ecosistemas incluye tres modelos de software open source para mapear los valores y los bienes y servicios de la naturaleza para la sostenibilidad de la vida. Y la idea es explorar cómo cambios en los ecosistemas tienen o resultan en muchos beneficios a las personas. Esta información puede brindar la base para realizar inversiones para poder aumentar los servicios de ecosistemas y que ahora ascienden a 40 mil millones de dólares por año en 150 programas a nivel global. 50 ciudades en Latinoamérica han invertido para poder resguardar su suministro acuífero. Y también ambos están guiados por sistemas de modelaje integrados ecosistémicos. Y los bancos multilaterales de desarrollo y los ODS tienen que escalar y sistematizar estos esfuerzos. Recientemente utilizamos esta información en una colaboración internacional para poder incluirlo en las próximas metas de bioconservación en el CBDD. Está que se basa en los bienes críticos o esenciales naturales en el océano y la tierra para brindar muchos beneficios a las personas. Optimizamos 12 servicios ecosistémicos. Pero todavía hay muchos obstáculos que impiden que la información sea desplegada. desplegada uno es difícil y también toma mucho tiempo establecer parámetros para estos modelos. Y también relevancia se utilizan proxys por ejemplo para la cuartura de cielo suelo y eso puede enmascarar muchas funciones y también sobre simplifica relaciones complejas entre la diversidad y productividad de las condiciones de los ecosistemas y sus beneficios. Y quizás nuestro modelaje esté equivocado entonces la rigurosidad es importante. Tal vez estamos brincándonos heterogeneidad u otra información importante. Pensamos que las observaciones pueden abordar todas estas limitantes de manera simultánea y brindar al público datos que están disponibles al público de fuente abierta open source y sencilla lo que resulta en información con menos más validada con menos incertidumbre. Abordar estas limitantes para poder mejorar la observación de la tierra es el objetivo de este proyecto de EO y NASA y nuestra colaboración con Ríos y el Banco Central. El modelaje en Costa Rica puede resultar en varias oportunidades de políticas a nivel nacional desde la creación de un sistema nacional de información ambiental para apoyar el equipo el programa de ecosistemas y equipos en Costa Rica y también monitoreo para las ODS y la CBD. Junto con esfuerzos del PNUD y CIA Costa Rica puede fungir como un modelo para otros países. Rafa va a referirse a estas oportunidades después de hablar de los avances científicos antes del panel. Antes de darle la palabra al equipo para que hable de los puntos específicos de cada servicio. Quiero que vean este panorama digamos global para que vean cómo la observación de la tierra puede ayudar con purificación de agua ecosistemas y polinización. Vemos muchas veces la cobertura de suelo se utiliza como un sustituto o representante de estas especies de abundancia y biodiversidad que están determinando el suministro de estos sistemas ecosistemas. Pero con más información sobre índices de vegetación o de contraccionado podemos entender la diversidad de hábitats y podemos ver cuáles el hábitat de polinizadores y crear modelos de distribución de especies que entenderían en dónde los polinizadores están ubicados y así suministrar o brindar una abundancia de polinizadores y combinado con las demandas de los cultivos y su dependencia de polinizadores poder brindar un mejor servicio para la polinización de cultivos. Podríamos tomar otra vía al pensar de control de erosión y la erosión. Podemos utilizar algo como el índice de la vegetación EBI para lograr ver la función ecosistémica pero estamos pensando en un factor de cobertura de suelo el hábitat que nos conlleva a este suministro de sistemas ecosistémicos. Necesitaríamos para este modelo de infraestructura por ejemplo tenemos que saber cuál sería la información como represas por ejemplo que serían limitantes a la purificación del agua por ejemplo cuáles son los servicios donde se basan para el ecoturismo nos importan mucho las especies individuales no solo la cobertura de suelo necesariamente aquí necesitamos modelos de distribución de especies para que nos informen sobre la biodiversidad de las aves por ejemplo que crean que crean la oferta para esto o el suministro para esta demanda y también pensar en otras maneras de acceder a los ecosistemas entraremos en detalles sobre los avances científicos para cada uno de estos servicios y después hablaremos de cómo esta información se podría utilizar y esto sería con ustedes en una conversación Rafael Schmid mi colega hablará de los reglamentos o las normas sobre para reglamentar el agua después Jeffrey Schmid en colonización de cultivos y Alejandra Echeverry sobre ecoturismo les recuerdo si tienen preguntas para los panelistas por favor colóquenlos en el chatbox a la derecha digítelos entonces es mejor quizás colocarlos colocar sus preguntas apenas surgen en el chatbox y así el panel puede observarlos Rafael buen día espero que puedan observar mi pantalla soy Rafael Schmid soy un científico uno científicos principales en el proyecto de capital natural de Stanford y voy a hablarles a ustedes sobre cómo se utilizan los índices de vegetación para mejorar el modelaje de la erosión antes de iniciar quisiera hablar sobre el proceso natural que se impulsa como varios factores sobre la clima la vegetación pero la erosión se aumenta también por actividades humanas como la conversión del suelo como podemos ver también esta erosión puede causar aumentar cargas de sedimento en los ríos y esto tiene varios efectos nefastos por ejemplo en reservorios también repestas de abajo en Costa Rica que su energía es hidroeléctrica entonces esto podría la erosión tener un impacto importante sobre la economía pero en Costa Rica y otros países a nivel mundial revisamos modelos para predecir en dónde se va a originar el sedimento hoy voy a hablar sobre dos temas cómo mejorar los modelos de erosión para poder responder a las preguntas cómo mejorar la representación de la vegetación en los modelos de sedimentos utilizando datos de teledetección por ejemplo necesitamos en una cuenca acuífera aplicar modelos de sedimentos y estos son los conceptos básicos la intérprete se disculpa porque el ponente tiene el audio muy bajito y casi no se escucha está difícil de interpretar vamos a pedirle que coloque el micrófono más cerca no 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 Ok, perdone, ya le pedimos que aumentara el volumen. Ok. Le pedí que se atrasara una filmina. Vamos a regresar. Entonces, básicamente vamos a hablar sobre dos, vamos a responder a dos preguntas. Primero, cómo mejorar la representación de la vegetación y en los modelos de sedimentos en datos de teledetección. Después, cuáles serán que los datos de teledetección mejorarían los modelos de sedimentos. Para representar el transporte de erosión, aplicamos modelos de sedimentos. Estos modelos nos permiten ayudar desde el segmento en donde el hábitat natural va a predecir la erosión y su exportación. Estos modelos crean capas de datos, que son mapas digitales para representar la distribución espacial de los factores más importantes tras la exportación de sedimentos. De topografía, precipitación, tipo de suelo y la vegetación, lo más importante. Sin embargo, estos datos se simplifican mucho. La cobertura de vegetación, bueno, para esto el suelo sería representado para una pequeña muestra de agua. Aquí vemos una mezcla de pastos y bosque en gris y gris claro y oscuro. Y después el factor C, que es el papel de la vegetación para control de la erosión. Eso se deriva de valores tabulados a nivel global, básicamente de datos bibliográficos. Y la cobertura de suelo se combina a la derecha a una representación espacial del factor C. Este mapa es categórico. El factor C es bajo donde está el bosque y más alto donde está el pasto. Pero los paisajes son complejos y una representación categórica del factor C no enfatiza el beneficio del impacto de vegetación o de degradación ambiental a pequeña escala. Y regresamos a la fotografía del inicio. Todo se puede, todo clasificado como bosques, pues podemos ver que hay también aproximación de la agricultura. Y no podemos capturar cuáles son los bosques actuales para retener las cargas de sedimento. Pregunto, ¿cómo podemos mejorar la representación de la vegetación en los modelos de sedimentos a través de la teledetección? Y no pensamos reemplazar los datos de los mapas de cobertura de suelo de un solo. La idea es que estas mapas tienen un índice que se llama IVE, que es el índice de vegetación mejorada. El índice brinda información de alta resolución con respecto a la vegetación saludable. Después, al utilizar la información de EBI para cada clase de cobertura de suelo, determinamos el impacto de la vegetación en más de una clase. Entonces, por ejemplo, una clasificación de pastos en el mapa superior va a tener un factor C más alto que lo que está clasificado como bosque. Pero en el mapa más pequeño abajo, si derivamos esta información, se continúa el factor C y aumentamos la variabilidad espacial en cada clase. No voy a darles más detalles de la metodología, pero me pueden hacer preguntas en el chat box o en la sección de preguntas y respuestas o me pueden mandar un correo. Aquí vemos el mapa con el factor C en Costa Rica. Y podemos ver que el patrón es similar en ambos mapas. El mapa continuo a la izquierda muestra una diversidad más amplia en el factor C continuo. Y utilizamos ambos mapas de factor C en el modelo de sedimentación, de exportación de sedimentación. A la derecha, el mapa muestra las diferencias. Azul, la exportación es más alta que con el factor C continuo y el sedimento es más alto. Perdón, en naranja es más alto el factor C categórico. Entonces, vemos que la exportación de sedimentos es más alto en la zona del valle central. Pero a nivel de píxeles, si hacemos un zoom, vemos que hay un patrón complejo en donde un abordaje podría dar resultados más altos en un píxel y otro abordaje no lo tendría. Entonces, sugiere que la representación del suelo también impacta los datos de exportación de sedimentos. Si queremos restaurar un hábitat para la retención de sedimentos, entonces en eso depende los mapas de factor C que utilizamos. Pero si no tenemos datos para comparar los modelos, pues no sé cuál abordaje sería mejor. No podemos tampoco responder la segunda pregunta. Si los datos de teledetección mejoran los modelos de sedimentos. Afortunadamente, para Costa Rica, ICE nos brindó datos de largo plazo de sedimento de cuatro estaciones hidrológicas que pueden ver en el mapa a la derecha. Que vemos azul, el agua y rojo, lo que se observó en cada estación. Entre más rojo, más sedimento presente. Y vemos al nivel central del país que es más notorio que en las afueras de la capital. Y aquí vemos en líneas negras la exportación de sedimentos que se modelaron. Y calculamos el error entre lo que fue observado y el modelo para cada. Vemos los resultados con el estándar de factor C. El mapa muestra el error de modelo en un porcentaje. Vemos que hay un color café oscuro que el modelo sobreestima la información para una cuenca específica. Y vemos que el error del enfoque estándar es 11.5 toneladas por hectárea. Y el error máximo conlleva una sobreestimación de 3.000 por ciento. El error del modelo era significativamente más bajo con el factor C continuo. Y vemos que esto se corrobora con los colores más claritos en el mapa. Y quiere decir que los errores de los modelos, quiere decir, bueno, aquí el error sería 5.8 toneladas por hectárea. Y los resultados muestran que utilizar el EBI puede mejorar la calidad de los modelos de erosión. Utilizando el factor C continuo C no solo reduce la exportación o el modelo de segmento de exportación a todos los niveles. Y a nivel de píxel también. No obstante, el factor C continuo C nos ayuda a mejor estimar la exportación de sedimento y reducir el error a nivel de cuenca. Para las mismas cuencas podríamos tener mayores, más altos o bajos utilizando el factor C continuo C. Pero, en conjunto, la mejor representación de los modelos ecosistémicos bajan los resultados, o sea, bajan las cifras con la teledestección, las cifras de error. Conclusiones. Método bíblico para mejorar la representación de la cobertura terrestre, heterogénea. El factor C significativamente reduce errores en el modelo. Y ayuda mejor a modelar el proceso de exportación. Necesitamos tener mejores datos para calibrar los datos y reducir los modelos de errores. Y mejores modelos para poder gestionar erosión y enfatizar el papel de los cultivos para evitar la sedimentación. Entonces, quiero darle las gracias a estos patrocinadores. Y si les interesa más esta información, Kelly Langham, pues, mañana va a hablar sobre este tema más, de manera más profunda. Si les gustaría participar en nuestros estudios o hablar más sobre el tema, me pueden comunicar conmigo. Sería un placer. Becky. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. No realizamos la encuesta. Perdón. La vamos a brincar. Perdón. Jeff, puede iniciar con su encuesta. Es como un rompehielos. Esa es la idea de la encuesta. Jeff, ¿no lo escuchamos? Iniciamos con la encuesta. Mientras que Jeff prepara sus filminas. Está en español. Está en español. Gracias, Rafa. You can share your slides, Jeff, if you want to get them. This is great participation, Reed. I wish that we had. Excelente aforo. Me encantaría tener tanto aforo para las votaciones en mi país. Increíble, 73%. Fabuloso. This is not a surprise to me, pero I would say I'm going to talk with you. And it is coffee. Compartiré los resultados. Cafe. Claro, muy apropiado para. Para Costa Rica. Después chocolate. Okay. So, once again, just please be dropping your questions into the question and answer box. We'll be answering them as soon as we can. Recuerde que queremos que coloquen sus preguntas a mano derecha en el panel del chat box. Voy a hablar hoy sobre la polinización. Aquí vemos una abeja polinizando una flor de café. Y vamos a hablar sobre la polinización en Costa Rica y cómo puede ser impactado por lo que ocurre a nivel de la finca. Uy, perdón, el tren que acaban de escuchar. Estoy vivo cerca de una estación ferroviaria. Entonces, la polinización es muy importante por varios motivos. Inclusive, el mantenimiento de los sistemas naturales, confirmar los retornos económicos y orientar nutrición, vitaminas y otras sustancias importantes. Realmente, cuando realizamos modelos para sistemas ecosistémicos, utilizamos una modelo que consideran los recursos de anidación y exploración. Aquí tenemos un grupo de cultivos y estos son excelentes para brindar servicios. Café, por ejemplo, durante marzo, abril, cuando hay muchas flores, puede ser un excelente lugar para adquirir el polen y néctar de parte de las abejas. Pero solo dura una o dos semanas. Durante el resto del año se requieren más recursos de flores para las abejas. Entonces, van a ir a buscar esos recursos de flores o recursos florales para poder anidar, crear sus hábitats. Y eso crea una interpertencia entre la abeja, sus hábitats, el cultivo, y qué tan dependiente está el cultivo, o depende del cultivo sobre la polinización. Cuando vemos este último parámetro, cuando Becky colocó la encuesta, mostramos que el café tiene una dependencia del 25% sobre la polinización. Ahora, si no lo hubiese, el café podría, claro, producir frutos, pero no tanto. El café, el chocolate es casi totalmente dependiente sobre la polinización. Entonces, es tan importante, o sea, su importancia depende para cada, depende de cada cultivo. Aquí vemos el modelo. Entonces, utilizamos mapas de uso del suelo. Tal como dice, dijo Becky, utilizamos el modelo, por ejemplo, de INVEST, la polinización, para pronosticar cuál sería la abundancia del polinizador. Tal como dijo Becky, crea problemas. Es difícil colocar parámetros para el modelo porque no tenemos mucha información y estamos realizando hipótesis sobre el tipo de uso de suelo y la abundancia que existe de la polinización. Entonces, muchos en Costa Rica, pues, pueden darse cuenta que estos datos que integran datos de muchas agencias es un proceso de varios años, pero podríamos utilizar sensores y otras formas de trazado para ver cómo el suelo cambia a lo largo del tiempo. Y hoy voy a hablar de eso, cómo podemos utilizar la teledetección para mejor informar estos modelos para que sean más precisos, para que sean más fáciles a reaplicar, a actualizar y para que sea un trabajo más fluido desde las satélites al los ingresos de los datos. Es muy, muy retador y cambiar un mapa de cortura de suelo para poder responder a los distintos tipos de ecosistemas. Pero consideremos lo siguiente, pero consideremos lo siguiente, la diversidad funcional de especies. Pensemos en esta idea. Recuerda que la historia de Darwin en los carláforos y la orientación de los pinzones y dependiendo de las semillas que comen, pues, su pico está modificado para dicho nicho. Aquí, este ave va a nutrirse de semillas más grandes y esta ave, semillas más pequeñas. Y al igual vemos los árboles y los bosques en donde permanecen o donde crecen. Tienen distintas fenologías y podemos verlo así. Perdón, es un gráfico para la zona más templada, pero imagínense una para los trópicos, donde utilizamos una métrica de teledetección, EBI, por ejemplo, que ya vieron. Y podemos trazar qué tan magro, magra es la vegetación, qué tan, perdón, qué tan verde es cuando está más vibrante, cuando hay más vida y cuando está más inactivo. Y esto cambia en un año. Podemos ver. Realizamos este análisis para cada píxel en el paisaje y hemos hecho esto aquí. Hemos dividido Costa Rica en cinco categorías distintas para funcionales, para ecosistemas funcionales. Y aquí vemos que las montañas pues están en verde, las costas azul, con la casta de Nicoya en amarillo y morado. Utilizamos la teledetección para decir que estos tipos funcionales de ecosistemas son distintos a estos otros. Y cómo cambia la vegetación a lo largo del paisaje. Vemos una combinación aquí de clases categóricas. Las cifras solo son tipos funcionales ecosistémicos, 1, 2, 7 y 35. Aquí vemos un desglose de diferentes clases que luego resumimos para crear una diversidad funcional de los ecosistemas. Entonces, básicamente lo que pregunta es para cada píxel, busque otros píxeles en el mapa y vea que cuántos otros tipos funcionales de ecosistemas hay. Y entre más grande el píxeles más, perdón, en un entorno urbano en donde todos los píxeles alrededor son parecidos, pues la diversidad ecosistémica va a ser más baja. Y aquí lo que vemos es qué tan diferente es la fenología de los píxeles. Cuando tenemos un alto nivel de diversidad de ecosistemas, tendríamos una alta probabilidad de tener el polen más disponible para las abejas durante el año. Entonces, podemos utilizar estos tipos funcionales de ecosistemas y de diversidad de ecosistemas para poder fomentar el ecoturismo. Y podemos tomar estos datos y aplicar los principios para poder crear mapas de abundancia de polenizadores para saber cuáles son los resultados del modelo. Y aunque los patrones se ven, hay muchos lugares en el país en donde los modelos pronostican información distinta. Y según la teledetección, está sobreestimando o subestimando la cantidad de polenizadores disponibles en el paisaje. Por ejemplo, aquí nuestro modelo dice que hay pocos polenizadores en amistad, perdón, en el bosque de amistad. Y es un bosque homogéneo, pero quizás sea que tienen los recursos disponibles durante el año, que son muy parecidos. Entonces, ¿cómo cambiamos estos parámetros para poder ver cuáles son o aumentar la anidación de las abejas, por ejemplo? O si queremos cambiar la dinámica de la población de abejas. Entonces, quizás están pensando que esto no está destruido uniformemente en Costa Rica. La densidad de abejas puede ser más alta, digamos, en las costas que las montañas, porque prefieren el calor. Y eso es lo que estamos haciendo con la observación de la tierra a nivel ecosistémico. La precipitación, la temperatura, las superficies impermeables, la cobertura fotosintética. Lo utilizamos porque ya sabemos dónde está en Costa Rica y creamos mapas de distribución para ver en dónde la abundancia debe ser más alta. Y la abundancia de abejas en este modelo se espera que sea más alta en la costa que en otras zonas montañosas. ¿Qué permite agregar estos patrones a grande escala para ver cómo varían estas abejas a lo largo de Costa Rica o en el mundo? Lo que hacemos con este mapa de abundancia de abejas es combinarla con otros mapas de abejas de abundancia de abejas para poder ver cómo se reflejan los patrones de gran escala del suelo en donde vemos que las abejas están más presentes en la costa que en el resto del país. Y vemos en dónde esto se desvía del modelo estándar que solamente utiliza cortura de suelo. Y vemos los cambios significativos con respecto a dónde se distribuyen las abejas en el paisaje. Pero ¿por qué nos importa la cantidad o la carga de polinizadores? Pues es importante para la biodiversidad, pero brinda claves en sistemas ecosistémicos. Por ejemplo, en los cultivos de café que dependen del 25% sobre la polinización. Podemos tomar este mapa de fincas de café en Costa Rica y ver una perspectiva más cerca de las áreas. Y en esta zona vemos el resultado esperado de café. Aquí vemos verde claro, nivel más bajo, verde blanco, nivel más alto. Aquí vemos zonas que están más cerca a los bosques. Y aquí esta área tiene que es más cerca a una finca. Y su rendimiento es más homogéneo con respecto a los recursos de afloración y de anidación para las abejas. Trabajamos con Katy ahora para verificar esto, estos datos en el suelo. Porque tal como dice Rafa, es esencial para asegurar que nuestros modelos no solo sean matemáticos, pero que se relacionen a estos datos de proteo en el campo. Aquí vemos el estado actual de los modelos de polinización con modelos INVEST y otros modelos ecosistémicos. Y al agregar la diversidad de ecosistema o de especies para mejorar el rendimiento de los modelos. Y con respecto a la toma de decisiones, bueno, dependiendo de los parámetros que tiene para un sistema de cultivos, puede inferir qué tan probable sea que al agregar un hábitat más natural va a ver un aumento en la polinización. Si trabaja con un cultivo muy dependiente de la polinización, es muy probable que va a tener que agregar un bosque cerca. O si está trabajando en un paisaje que ya tiene bosque, al agregar más bosque, no va a aumentar la polinización tanto como si lo hubiera agregado a un punto donde ya no hay bosque. Quiero agradecer a los otros autores del artículo y las agencias que me han apoyado. Muchas gracias. Becky, tiene la palabra. Tenemos excelentes preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Voy a mostrarles otra encuesta mientras que Ale larga su presentación. ¿Cuáles animales preferirías ver en el bosque? Y habrá algunos de estos que se presentan en esta sesión. Estoy relojando por C, si voy a ser honesta. Yo realmente quiero ver C y C, Becky. Espero que no haya afectado mucho el voto. Oh, no, animales marinos. Ay, animales marinos. Bueno, buen punto. Siguiente charla. El próximo año. So, looks like, maybe it was biased by the photo on the front. Quizás estaba sesgado por la fotografía que incluí. ¿Qué tal es, Cano? Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Está listo? ¿Me oyen bien? Sí, se escucha bien. Ok. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Alejandra Echeverry. Soy ornitóloga, así que me alegra mucho que hayan ganado los quetzales en esta encuesta. Tengo un sesgo por los animales terrestres, así que lo siento a los biólogos marinos y biólogas marinas en la audiencia. Mi charla hoy se llama ¿Qué variables explican el turismo basado en naturaleza? Y voy a hablar sobre el ecoturismo en Costa Rica. Primero quisiera hablar sobre la importancia económica del sector turístico en Costa Rica. Estos son datos del Instituto Costarricense de Turismo. Y de datos del 2016 sabemos que el turismo es aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto y que el año pasado generó más de 70.000 empleos en el país. Esto es hablando de turismo en general, pero cuando hablamos del turismo basado en naturaleza vemos que en las encuestas entre el 2013 y el 2017 el 45% de los turistas nombraron la naturaleza como su razón principal para visitar Costa Rica. Entonces, teniendo esto como contexto, esto nos llevó a generarnos algunas preguntas de investigación. Entonces tuvimos tres preguntas. La primera, ¿Qué tan importante es la biodiversidad para explicar el turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas del país? Segundo, ¿Qué tanto se parecen los patrones de aviturismo con los de turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas? Y tercero, ¿Será que estos patrones se mantienen a escala nacional? Es decir, no solo en las áreas protegidas, sino también fuera de las áreas protegidas. ¿Cómo hicimos esto? Entonces, utilizamos diferentes fuentes de datos y tenemos tres formas para medir turismo. La primera fue usando esta página web que se llama Flickr, donde las personas aficionadas a la fotografía toman fotos y están georreferenciadas. Entonces, como pueden ver en este mapa, los lugares naranjas más oscuros es donde hay más fotos que la gente ha subido a la página web y blanco menos fotos. Entonces, tuvimos un mapa de densidad de fotos. Luego, para medir aviturismo, contamos con esta plataforma que se llama Iberd. Y para mis colegas que están en la audiencia y todos los aficionados a las aves, seguro la conocen. Pero básicamente es una plataforma donde las personas que van a avistar aves hacen listas de dónde fueron a avistarlas y, de nuevo, acá puntos naranjas quiere decir lugares donde hay más visitas o más listas que los observadores de aves crearon y blancos menos listas. También tuvimos datos del SINAC de la cantidad de visitantes en las áreas protegidas y para esto tuvimos datos de 41 áreas protegidas. Debo admitir que las tres variables están correlacionadas entre sí por más del 50%. Es decir, lugares donde la gente va a tomar fotos, por lo general son parques donde también la gente va a visitar más. Luego, como lo que queríamos era evaluar qué variables predicen el turismo en Costa Rica, tuvimos unas variables que analizamos. Variables de biodiversidad, en donde hicimos mapas de distribución para 463 especies de animales vertebrados terrestres. De esos, 256 eran especies de aves. También tuvimos datos de la infraestructura humana, es decir, del índice de la huella humana o qué tanta afectación humana hay en un píxel. También tuvimos datos de la densidad hotelera, cantidad de hoteles y distancia a las carreteras. También analizamos variables ambientales, tales como temperatura, cobertura de bosques y distancia al agua. Los métodos que usamos para contestar las preguntas de las áreas protegidas fueron los métodos estadísticos llamados análisis estadísticos de promedio multimodelo. Estos análisis lo que hacen es que analizan todas las posibles combinaciones de variables en regresiones lineales. Entonces, de las variables que les mostré, como biodiversidad, huella humana, temperatura, todas esas, lo que hice fue predecir, por ejemplo, dónde estaban las fotos de Flickr con 14 variables y analicé todas las posibles combinaciones de variables, es decir, analicé más de 16.000 modelos posibles. Y luego, con los modelos que mejor explicaron la varianza, generé promedios de los coeficientes que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, contestando la primera pregunta que era ¿qué tan importante es la biodiversidad para explicar el turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas? Acá, como ven en esta gráfica, esto es una gráfica de coeficientes, entonces, los puntos a la derecha del cero son predictores positivos, a la izquierda negativos, y si no cruzan cero es porque son significativos. Entonces, como pueden ver acá, de los 635 mejores modelos que explicaron la varianza de mis datos, encontramos que las variables más importantes para producir turismo en las áreas protegidas eran huella humana, como se ve acá, biodiversidad de vertebrados y temperatura. Las demás no fueron importantes, es decir, que los lugares donde la gente está yendo, las áreas protegidas donde la gente está yendo, son las que tienen más animales, pero también que están más cerca, más accesibles, o sea, más cerca, por ejemplo, de las carreteras y las de las zonas bajas o con mayor temperatura. La segunda pregunta fue ¿qué tanto se parecen los patrones de aviturismo con los de turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas? Para contestarnos esta pregunta, utilizamos los mismos datos, pero en vez de diversidad de las especies de animales vertebrados, solo usamos las de aves. Y aquí vimos, con la misma gráfica, que la única variable que importó en predecir los patrones de aviturismo fue la diversidad de aves. Entonces, de los 8.500 mejores modelos, solo encontramos que la diversidad de aves era la que explicaba este patrón. Bueno, ahora la tercera pregunta era ¿será que estos patrones se mantienen a escala nacional? Es decir, no solamente en las áreas protegidas. Y acá lo que hicimos fue generar estos mapas de distribución de especies. Esta es una ave bellísima que se llama el Toledo. Como ven en este mapa, los lugares verdes es donde se encuentra la especie, blanco es donde no está. Esta es una especie principalmente de Guanacaste. Y lo que hicimos fue crear estos mapas para todas las especies y generar un mapa, o sea, poner, superponer un mapa sobre otro y generar un mapa total de riqueza de especies para todo el país, que es el que les estoy mostrando acá. Entonces, estos mapas de biodiversidad los cruzamos y los correlacionamos con diferentes variables, como temperatura, precipitación, estacionalidad de las lluvias, estacionalidad de la temperatura, distancia a las áreas protegidas, distancia a las carreteras, distancia a cuerpos de agua, cobertura de bosques y huella humana. Y luego hicimos los mismos análisis, ver dónde, cuál de estas variables está prediciendo el turismo. Entonces, acá en la izquierda les estoy mostrando el turismo basado en las fotos de Flickr y lugares verdes es donde vemos más turismo, o sea, más fotos de Flickr y ahí con las correlaciones y con las regresiones espaciales lineales vimos que lo que predice el turismo de las fotos de Flickr a nivel nacional son la huella humana, la riqueza de especies de vertebrados y la estacionalidad de las lluvias y todos son predictores positivos. Para el aviturismo vimos que es la diversidad de aves, la huella humana, la temperatura y la cobertura forestal. Entonces, en esta última diapositiva que tengo para mostrarles les muestro, por un lado, o sea, como los resultados del turismo basado en fotos de Flickr y de Ibert para el turismo de aves y acá muestro un mapa de la diferencia cuando incluimos la biodiversidad en los modelos y cuando no la incluimos. Entonces, en estos mapas de diferencia, acá es para fotos de Flickr, este es para las listas de Ibert. Entonces, acá podemos ver que en lugares, en los sitios azules, es donde subestimamos el turismo si no incluimos a la biodiversidad. Es decir, si la biodiversidad se incluye, estos lugares tienen más potencial turístico y acá es, por ejemplo, Palo Verde. En rojo se ven los lugares donde sobreestimamos el turismo sin la biodiversidad. Lo mismo en este mapa. Entonces, vemos que en sitios que son cercanos a la costa, incluir la biodiversidad tiene un valor muy importante para explicar los patrones de turismo que se generan en sitios como Palo Verde, por ejemplo. Con esto termino, entonces, las conclusiones son que tanto en las áreas protegidas como a nivel nacional, vemos una señal fuerte de la biodiversidad y de la huella humana en predecir el turismo y que en las áreas protegidas vemos que solo la diversidad de aves importa para predecir el avistamiento de aves, pero a nivel nacional vemos que es la riqueza de especies, la huella humana y las variables ambientales. Con esto agradezco a mis colegas, sobre todo a los colegas en Costa Rica que nos han ayudado con datos, con ayudarnos a generar estas preguntas como el Banco Central, nuestros colegas en Minar y queremos que esta sea una invitación para trabajar con las demás agencias que nos están escuchando y continuar esta investigación. Si tienen preguntas, nos pueden escribir, bueno, ya sabemos que por el Q&A de este foro, pero si no, por Twitter o me pueden mandar al correo también. Muchas gracias. Hola, quiero pausar un segundo que si no han tomado o si no han realizado la encuesta, lo voy a colocar en el chat. Quiero saber qué aspectos de capital natural le interesa más. Esto es para nuestra planificación a nivel futuro y va a ayudar también el conversatorio del panel. Es la encuesta de Menti. Rafa, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Becky. Gracias a Jeffrey, Ale y a mi tocayo, Rafa, por las presentaciones que acaban de hacer. Ahora vamos a tener una sección de este seminario para hablar un poco de la integración de esta iniciativa con iniciativas globales y locales. Invito a don Gilberto Camara a acompañarnos aquí con el video. Don Gilberto, ¿estás por ahí? Excelente, don Gilberto. Sí, claro, por supuesto. Gracias, don Gilberto. Ahora hablamos a hablar sobre cómo podemos integrar esto tanto a nivel nacional, desde el punto de vista del ministerio, como a nivel internacional, desde la visión de GEO. Si usted quiere hablar en español, portuñol, como guste, espero que Thais, la intérprete, no tenga problema. O en inglés también. Recuerden que estamos con los canales. También soy intérprete portuñol. Buenísimo. Mucho gusto, Rafael. Yo voy a intentar hablar en portuñol. Yo les dejo también excusas por este mix de lenguajes, pero creo que voy a intentar y espero que la traducción sí sea compatible. Ahora, desde pronto, es importante decir que GEO, como un órgano internacional, hace mucho gusto de este seminario del trabajo de Costa Rica en su trabajo muy fuerte en la utilización de datos de sensores remotos para los estudios de la biodiversidad. Empezo a hablar de una cosa más general, porque yo creo mucho que a los países en desarrollo, como Costa Rica, que es un país pequeño, también con Brasil, mi país que es muy importante el ejercicio de que los gringos llaman de soft power. Y como soft power son el poder de las cosas que no son bombas liberales, que no son las armas, pero es el ejercicio de desarrollo de los potenciales de un país que no apenas amejora la calidad de vida, la calidad de turismo, como un país como Costa Rica, pero sí se muestran como ejemplo para nosotros. Ustedes saben que como brasileño yo estoy muy, muy, muy triste con lo que pasa ahora en mi país. No voy a hablar más, pero ustedes entienden que la importancia de un ejemplo positivo, la importancia de la movilización de capacidades intelectuales, sean capacidades de otros compañeros como los compañeros de Stanford, pero también los investigadores locales como tú, como Alejandra, es extremadamente importante. Entonces, para mí es un gusto enorme para que sepan. Si puede colocarse en un punto de vista más general, es que Costa Rica ha tenido una lideranza científica en el uso de observación de la tierra por los usos de biodiversidad que transcende mucho, mucho, mucho la talla del país, el tamaño, la importancia y la influencia de Costa Rica en la área de observación de la tierra es muy grande, un ejemplo importante. Y hoy hemos tenido importantes participaciones de Becky, Jeffrey, de Alejandra, que han colocado cómo la ciencia, la buena ciencia, se puede amelorar la capacidad de un país como Costa Rica de hacer mejor su biodiversidad, pero también a entender desde un microcosmo en Costa Rica, puesto que muchos otros países como el Brasil, como la Colombia, todos los países tropicales, tienen cuestiones que se pueden, no exactamente las mismas cuestiones, pero son cuestiones semblables, son cuestiones de la preservación de la biodiversidad, la cuestión de la deforestación y cómo la deforestación afecta la utilización, la cuestión de las abejas, de otros impactos en la biodiversidad. Entonces, es un honor muy grande para mí, duplamente grande como director de GEO y también como latinoamericano, brasileño, de decir que a nosotros Costa Rica es un ejemplo, un ejemplo virtuoso de combinación de voluntad política, capacidad científica, capacidad de inclusión, participación de cientistas internacionales de buena calidad como los que tenemos hoy, es enorme satisfacción. Parabéns, Rafael, a todos de Costa Rica, a todos los compañeros de cooperación internacional, ustedes han mostrado un ejemplo virtuoso que me gustaría mucho tener en muchos otros países de GEO. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias, don Gilberto, por sus palabras, de verdad que nos motivan mucho. me dan pie también para comentar un poco este gran apoyo que recibimos de la comunidad de GEO. Este proyecto empezó con apoyo de un programa de NASA y GEO y posteriormente también obtuvimos apoyo del programa de GEO y Amazon Web Services Cloud Credits Program. Es un programa que nos ha apoyado bastante en el desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Información Ambiental. También Costa Rica nos hemos involucrado bastante en las actividades de GEO, también inscribimos otro proyecto en el programa de GEO y Google Earth Engine sobre detección de deforestación y nos involucramos en el desarrollo del Toolkit sobre el SDG 11, el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, es parte del interés que tiene el país y la capacidad porque nosotros contamos con muchas personas que hoy nos acompañan en este seminario, por cierto, he estado viendo sus comunicaciones, preguntas de gente que trabaja con nosotros aquí en Costa Rica y que tiene muchas ganas de poder llevar este desarrollo de estos proyectos a buen puerto para el bienestar de nuestro país y también de otros países. En este proyecto en particular nos interesa involucrarnos en la iniciativa de Earth Observations for Ecosystem Accounting, de las observaciones de la tierra para la contabilidad de los ecosistemas que está totalmente vinculado con lo que acabamos de presentar el día de hoy. En Costa Rica propiamente la información que se está manejando en este proyecto la tendremos disponible en el Sistema Nacional de Información Ambiental de acuerdo también con los estándares que estamos definiendo dentro del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas, el SIMOCUTE. Y, por supuesto, llevaremos esta información para aportar otros sistemas de información relativos al tema de diversidad en la Comisión de Información Interinstitucional de Gestión de la Información y el Conocimiento sobre Diversidad, el CIGESIP, también el PRONAMEC, el Programa Nacional de Monitorio Ecológico y, por supuesto, los reportes a la CBD, a la Convención de Biodiversidad. También el trabajo desde el inicio se ha involucrado mucho el Banco Central para el Desarrollo de Cuentas Ambientales. El banco se prepara para publicar cuentas ecosistémicas de Costa Rica, las primeras cuentas a nivel de un país en donde tendremos información muy interesante que podemos operacionalizar con también esta información proveniente de las observaciones de la tierra. Y para nosotros algo que es muy importante es el trabajo en el territorio, el trabajo en las comunidades, cómo hacemos para que esta información sirva para que actores locales puedan mejorar la gestión que tienen de los recursos que hay en sus localidades, en sus cantones, en sus comunidades. Por ejemplo, mejorando la forma como se está diseñando el programa de pago por servicios ambientales que Costa Rica lo está planteando y esperamos que esto venga a ser un insumo para que ese nuevo PSA también se diseñe de una manera que nos permita darle un mayor impacto. Y por último y no menos importante y ahora comentario que hizo Marcelo, la parte marina es clave y esto es algo que todavía tenemos que investigar o mejorar, fortalecer la manera como estamos utilizando en este caso observaciones de la tierra para también volver los ojos al mar que para Costa Rica somos un país pequeño pero somos 11 veces más grandes en nuestro territorio marino y ahí es donde tenemos que trabajar mucho más por todo lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y bueno, esa era como una breve introducción a las preguntas que tenemos ahora para participar. Invito a los demás panelistas a que también activen sus cámaras y empezamos a responder un montón de preguntas la verdad que recibimos. Entonces vamos a ver cómo nos podemos organizar para poder responder la mayoría en el tiempo y también les estaremos enviando más información más adelante I think we were going to kick off with maybe just a few from you first. Queremos iniciar con preguntas suyas Rafa. Algunas, no muchas. No sé si todos los panelistas se pudieran colocar en cámara. Ahora vi esta pregunta que surgió mucho. que si va a haber una grabación disponible. Sí, 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 por supuesto. Vamos a enviar por correo electrónico en el sitio web y va a estar disponible en el Facebook de Sidney en español y en inglés. y también vamos a hablar de los productos de datos en un taller mañana que también se van a publicar en SINIA y lo vamos a compartir con ustedes. Quería responder a la pregunta ya que la vi mucho en el chat. No, muchas gracias. Es porque de verdad nos motiva el interés que hayan recibido esta información que hemos compartido. Después de esa pregunta de responder de forma como pueden acceder a esta información posteriormente a este chat. Tenemos una pregunta solo falta Rafa de conectarse en su cámara. Tenemos una pregunta que dice que si estos modelos se han usado para la planificación simultánea en simulations for planning en Costa Rica. Estos modelos las simulaciones que se han hecho en Costa Rica son las que se han presentado por los colegas de Stanford. Ahí, Becky, esta es la segunda pregunta que Judith Rodríguez nos ha compartido y como les digo estamos hoy dando a conocer esta información para integrarla a otras iniciativas de mapeo monitoreo que tenemos en el país y refuerce esta iniciativa. Becky, si querés ampliar en esa parte. Sí, creo que eso es probable para todos los panelistas. Puede haber sido preguntado durante Rafa para todos los panelistas. Todos podemos responder en la sesión de preguntas y respuestas hubo un intercambio entre Marcello y Nantes Blanco y voy a quitarle el mute, Marcello, para que participe. si estoy en la sesión de la sesión para que sea en orden alfabetical. Sí, ahí estás. Bien, vamos a invitar a Marcello como panelista honoraria. ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? Sí, ¿cómo estás, Becky? Hola, es bueno escucharte. Hola, ¿cómo está Marcello? Sí, me aprecié el intercambio que ya está sucediendo en el Q&A. Es que me gustó mucho el intercambio, el diálogo en el chat box. Solo para brindar contexto. Hemos hablado con Marcello que inició nuestro proyecto y ya tenía ideas de cómo este trabajo podría incluirse en procesos como pagos para sistemas ecosistémicos design 2.0, por ejemplo, ecosystem services design 2.0, un proyecto. Gracias, gracias por darme la oportunidad y la presión de responder. Excelentes presentaciones. Llevamos, no sé, más de seis meses hablando del tema y ustedes y ustedes han tenido tanta información que han brindado con tanta apertura, tanta generosidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. a finales del año pasado iniciamos con el diseño de un nuevo esquema y avanzamos mucho este año. voy a hablar del abordaje pero con los resultados que presentan ahora una de las barreras de las brechas de conocimiento al esquema actual es que parece de información adicional y un esquema de dirección de se podría mejorar establecer metas. Entonces, utilizando estos modelos para áreas en donde inversión en pagos podrían tener el retorno más significativo o más alto. Tal vez, entonces sería importante tener un índice donde uno combina el potencial de los ecosistemas y el nivel de amenaza combinar ambos brindaría áreas prioritarias para trabajar y pagar agricultores y los implementadores del esquema que está más allá de lo que está pagando para ecosistemas, por ejemplo, polinización. Es de gran ayuda. Muchas gracias. Buena idea. Costa Rica siempre ha tenido la voluntad de ser líder en temas con respecto al ambiente antes de tener la información disponible. Y cuando el programa de sistemas, ecosistemas se estableció, era como un programa de todos los bosques tratados por igual sin diferenciar áreas que están brindando mayor valor a los beneficiarios. con el 2.0 y más allá, espero que podamos influenciar. También hubo un proyecto con IUCN donde se priorizó también un índice y Ríos, otra herramienta para presentar los puntos más importantes para intervención de cuencas. Utilizan las herramientas, pero hay limitantes porque es difícil establecer parámetros y es el problema que queremos abordar ahora. Y los modelos que estamos presentando aún se están desarrollando, no están listos para utilizar, pero para el próximo año es lo que esperamos para utilizar. No sé si alguien más quisiera aportar. Becky, si querés seguimos con la próxima pregunta, también es una pregunta abierta para los panelistas que me parece relevante en este momento. Dice, ¿cuáles son las posibilidades y retos para escalar este tipo de metodologías y abordajes y aplicarlos a otros lugares? Esto es una pregunta, pueden tomarla cualquiera de los panelistas, me parece muy relevante. Sí, no quiero ser monopolizado la sesión, pero esto coincide con una pregunta que se realizó. Es una idea similar sobre no solo los retos, pero si es algo que estará listo muy pronto. Para América Latina, tenemos confianza que vamos a tener un producto para el final de nuestra beca que finaliza en un año. Es nuestra beca de estudio y probablemente sea relevante, claro, no solo para Costa Rica, pero la idea es escalarlo a toda América Latina, Mesoamérica. es más difícil cuando hablamos de idiomas sustancialmente diferentes, especialmente el mapa funcional a nivel de ecosistemas que va a ser superimpuesto sobre la polinización, realmente es más complejo, mucho más y cambia mucho de bioma a bioma. Vemos características o atributos funcionales conforme cambian de bioma, entonces necesitamos más pruebas para asegurarnos de que estos abordajes sean válidos con respecto a los abordajes tradicionales que están más enfocados en la cobertura de suelo. Rafael Schmidt presentó un excelente ejemplo en donde podemos usar datos de prueba de sedimentos que se brindó por ICE de manera generosa y cómo eso puede mostrar dramáticamente cómo mejora la precisión, pero no siempre nos colaboran los actores locales. Un desafío es saber que si pasamos a escalar los datos a otro lugar es que si los datos son fidedignos o si hay que cambiar los datos. No sé si quisiera hacer algún comentario sobre modelos de biodiversidad. Sí, que las observaciones son excelentes para poder interpolar entre las observaciones en el campo. Hay lugares en donde las personas han ido al campo a recorrectar datos y eso es esencial para elaborar estos mapas. Entre más datos tenemos para los parámetros, para establecer los parámetros de los datos, mejor. Entre más datos tenemos, más fácil interpolar la información. Costa Rica es uno de los lugares, por ejemplo, cuya datos, que cuenta con datos de biodiversidad. es muy fácil establecer modelos de donde están las especies, porque ya tenemos la información disponible. No quiere decir que los modelos no funcionarían en otros lugares, pero tenemos más confianza de la funcionalidad de los modelos en Costa Rica que en otros lugares donde los datos están más limitados. con datos con tantos avances científicos en los datos podemos mejorar o tenemos confianza que va a mejorar cómo lo escalamos. Uy, no se escucha, no se escucha nada lo que está diciendo el señor. ya, gracias. Ok. Como en muchos lugares, las pruebas en estaciones hidrológicas, pues tenemos medidas más bajas de segmentos en años recientes que en otros lugares. Entonces, es muy importante para aprovechar estas medidas de los satélites que ingresan que mantengamos nuestras capacidades para medir propiedades como la descarga de agua en el suelo y exportación de sedimento porque un nuevo método realmente no puede reemplazar las medidas en el suelo. Es importante que los programas nacionales enfoquen en ambos, pero desafortunadamente la disponibilidad de los datos del suelo en el espacio y en el tiempo varía mucho entre países y no podría, es difícil formar una escala a nivel continental por eso. Si saben de fuentes de datos en otra región del mundo, por favor, me avisan. Gracias. Dándole continuidad a esta pregunta, ¿cómo estamos escalando este proyecto? Y ahora vemos la parte científica y de datos con los colegas de los panelistas, pero también queremos verlo desde la parte de cómo esta información le llega a las personas para que tomen decisiones y para eso es que estamos haciendo este seminario web de hoy para que todos ustedes puedan tener mejor información, estar mejor informados de lo que estamos desarrollando también a través de las plataformas por lo menos en Costa Rica a nivel del Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Información Territorial, esta información será disponible y también haremos nuestra labor para que se pueda lograr entender, comprender, interpretar estos datos para poderlos utilizar y también nos gustaría conectar también a nivel internacional cómo estos datos son accesibles en otras plataformas y cómo se puede replicar esto. Don Gilberto, si quiere comentar un poco sobre esa parte. Sí, muchas gracias. Entonces, lo que pasa es que a Geo se da un... estamos muy, muy conscientes de que la Open Science, la ciencia abierta, es necesaria para hacerse el progreso. Y uno de los trabajos que estamos en este momento empezando a hacer es el Geo Knowledge Hub, el Geo Knowledge Hub. Entonces, la idea es que los resultados de proyectos como este de Amazon Web Services como este de los Natural Capital pueden ser colocados en un Hub de conocimiento que se pueda hacer a, como dice en español, a compartir con los otros. Entonces, nosotros dejamos en abierto nuestro interés en utilizar los resultados del proyecto de capital natural y los otros como ejemplos. Y la manera más efectiva es de hacer que las partes de un experimento científico sean disponibles todas juntas. Normalmente un experimento científico existe los datos de base que se han colectado, se pueden colocar en un repositorio como Figshare y otros. El software que muchas veces se pone en GitHub y los trabajos científicos que están en la literatura científica. Y bueno, muchas veces esas cosas están entonces en locales distintos. Y nos gustaría mucho si uno tiene la posibilidad de tener todos juntos. Entonces, no necesariamente una copia, pero el link para Figshare, el link para GitHub, el link para el trabajo en un repositorio de Stanford, o sea, en la revista científica. pero cuando uno dice me gusta este trabajo sobre la polinización, y bueno, ¿dónde están los dados? ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está la descripción del algoritmo? Todo esto se debe apuntar consistentemente, porque si no, si las cosas no están juntas o están disponibles en conjunto, no tendremos Open Science. Entonces, lo que GEO desea para Costa Rica es que júntense a nosotros para este experimento de Open Science que estamos haciendo con el GEO Knowledge Hub. Yo voy a decirles que desafortunadamente yo tengo mi quinta teleconferencia ahora hasta las cinco y media de la tarde aquí en Genebra. Yo, me disculpen, pero tengo que dejarlos. He sido un placer y un honor estar juntos con ustedes. Aprendí mucho con las presentaciones para congratulaciones, congratulations to all those of the natural capital. It's been wonderful, Alejandra, Rafael, Becky. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gran placer estar aquí con todos los ponentes. Me despido. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Don Gilberto. Los demandas no se vayan, podemos responder unas... Muchas gracias. Actually, Rafa, that last point, I'm sorry I didn't get to ask him while he was here, but it's related to another question and that... It's not that I don't ask him to ask him when he was present, but it had to do with a question that asked him if it was possible to have a region for for observation of the Earth. In fact, there is a network of the observation of the biodiversified that Jill Bond patrocina and is from Central America. It's called Central America Bond and wanted to ask Gilberto to talk about that. But well, if there are information on the website, if there is interested. I wonder. Hablando de that, Becky, there are various regional initiatives. The SICA, the Sistema of Integration Central American, is working on the Tema of Observations of the Tierra. Amerigio, the UNGGIM, there is how to integrate better. Amerigio, yes. There are many local initiatives how to fortify together. Through these platforms, through better communication. So, again, we have a activity like this so that we can connect more and more more options to improve that connection. Now, again, here is the SICA, thanks for the support. Now, let's talk about the people. How can help us to identify where are those services ecosystem that can give greater benefits to the quality of life of each person in their territory, their home, their business. This question I would want to open so we can think how can help improve the quality of people at national and other countries. Yeah, thanks for that question, Rafa. it's a hard one to and it's a difficult to respond to in two minutes, but it's important to ideas it's important to to and to and to the part of the panelist also Por favor, contribuyan. Presentamos realmente sobre el lado ecológico. Creo que hay un sesgo. Hay mucho trabajo que se está haciendo en el lado ecológico y no tanto con respecto a lo social. Porque a veces es difícil ver las cosas. Podemos ver, por ejemplo, la infraestructura, detectar actividad humana con buses nocturnos, por ejemplo. Y estamos mejorando con Machine Learning para identificar algunos aspectos como represas. Y NAPCAP acaba de realizar un programa con NAPCAP de identificar represas utilizando población de la tierra. Y es muy difícil encontrarlos, encontrar estos indicadores de calidad de vida. Porque depende de las vulnerabilidades de las personas, de sus dependencias individuales sobre la naturaleza y otros sustitutos que tienen para el capital natural. Y qué tipo de margen y de sensación enfrentan dentro de la sociedad general. Y a veces es muy difícil encontrar estos tipos de datos aún a nivel nacional. Imagínense global. Estas son las alianzas que quisiéramos formar con grupos locales que sí tienen un mejor manejo del lado de las personas con las cuales nos pudiéramos enlazar. Observaciones de la tierra que nos ayudan a extrapolar de patrones de actividades humanas y características humanas que son muy importantes. Ale ha trabajado con los datos de las redes sociales, tratando de enlazar las preferencias de las personas con observaciones de la tierra y hábitos que no es, perdón, no es observación de la tierra, pero es otro tipo de observación que se puede enlazar a los datos. Y trabajamos también con el Ministerio del Turismo del Banco Central para no solo hablar de los parques y las visitas, pero también de los ingresos de los hoteles y de inversión económica porque va a mejorar la industria hotelera y otras industrias. Y eso es uno de los pasos siguientes, hablar del bienestar económico. Pero es algo claro, muy retador, como dice Becky, con respecto a servicios de ecosistema, que si hablamos de turismo explícitamente. Finalizo con esta filmina para mostrarles los resultados de Menti. Me encanta que la biodiversidad está en español y en inglés y son las palabras que utilizaron más en todos los comentarios. Al hablar de capital natural, nos referimos a la biodiversidad. no solo una parte de ese capital. Ese capital. Pueden seguir contribuyendo al Menti y con esta encuesta para poder obtener más retroalimentación después del taller. No sé si hay algunos comentarios de cierre, Rafa. Nada más agradecerle a todas las personas que nos acompañaron este rato. Para nosotros ha sido muy importante poder compartir con ustedes estos resultados de este trabajo y esperamos más bien continuar creciendo en conjunto por medio de la información que estamos generando pero también con todas estas conexiones tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional que podamos llevar una mejor calidad de vida a las personas con mejores servicios ecosistémicos por medio de la naturaleza. Muchas gracias a los panelistas y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que la información la estaremos compartiendo por medio de nuestro sitio web y redes sociales. Que pasen una buena tarde, mañana, noche y hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar y voy a darle seguimiento a todas las preguntas que no se pudieron hacer en Guiú. Les estaremos respondiendo por medio del correo electrónico. La idea es que esto es solo el comienzo de una larga conversación. Gracias. Gracias.